Hola, muy buenas noches o tardes o días, no sé, ya en esta época de pandemia no sé ni qué día es, ni qué hora es, ni nada, pero te doy la bienvenida. Me da mucho gusto poder compartir contigo este espacio en esta decimoprimera semana de este curso organizado por el SECAM. Ya estamos terminando, ya nos queda poco, ya falta solamente esta sesión y la de la próxima semana y te vas a librar de tener que escucharme a mí por tanto tiempo. Te felicito por tu paciencia, por tu aguante, por el sacrificio que has hecho de tener que soportarme a mí y me alegra mucho poder compartir. Gracias a todos los que a lo largo de estas 10 semanas se han comunicado conmigo, me han escrito, me han mandado mensajes, me han pedido los libros, bueno, me han contado un poco de su retroalimentación del curso. Si quieres hacerlo, si te animas, ahí al final una vez más te presentaré mis redes y espero tus comentarios y bueno, que esto sirva para seguir agradeciéndole a Dios el que podamos tener este espacio juntos. Te invito para que comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de esta persona que me está acompañando en este momento, en este espacio de formación, en esta decimoprimera semana de este curso que compartimos desde el SECAM. Quiero darte gracias por la vida, la historia, los sueños, los proyectos, las realidades de estas personas que están compartiendo. Aquí seguimos en medio de la pandemia, en medio del confinamiento, del aislamiento, de los cuidados, de las afugias, de las preocupaciones en términos económicos, de los problemas interpersonales, familiares, en las realidades de salud tan golpeadas a lo largo de este tiempo. Te pido Padre nos hables una vez más, nos bendigas y con tu palabra nosotros podamos encontrarnos y sentirnos confortados, animados, cuidados, desafiados y especialmente esperanzados para seguir adelante. Te pido nos bendigas en este rato de compartir y que tu voz, tu palabra nos sane, para que nosotros seamos transformados y nos parezcamos más a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien mis amigos, vamos a entrar en materia y nos vamos a meter en esta penúltima sesión del día de hoy, de este curso, en donde te comparto ya la pantalla para que entremos en lo que nos corresponde para esta sesión de esta semana. El SECAM es el que nos convoca y en él, este curso que hemos llamado Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Y hoy nos encontramos en la sesión 11, sesión undécima, que le hemos llamado ¿Qué bautismo han recibido? Es una pregunta muy importante que está en el centro de este texto que vamos a trabajar. No olvides lo que hemos desarrollado. Empezamos desde la primera clase revisando la comprensión teológica del libro de los hechos de los apóstoles, el sentido de lo que es Pentecostés, cómo en el trasfondo de todo el libro de los hechos lo que está es esta idea de la actualización definitiva de la alianza y posterior a eso hemos avanzado en el camino de interpretación de qué es el tema de la ascensión. Luego nos metimos en el capítulo 2 y revisamos el Pentecostés primero del aposento alto. Luego el capítulo 3 en el encuentro entre Juan y Pedro con el enfermo paralítico paralítico de la puerta hermosa. El capítulo 4 en el Pentecostés segundo del aposento alto es en el que hablamos de la parresía. Después de eso, si mi memoria no me falla, nos metimos en el capítulo 6 para hablar de los diáconos y lo que significa para nosotros ese llamado a servir hoy. Después en el capítulo 8 el encuentro con los samaritanos Pedro y Juan que son enviados a Samaría a profundizar la relación después de lo que ha hecho Felipe en la evangelización ahí. Luego el encuentro de Felipe con el etíope Unuco, alto funcionario de la reina Cándace. Después de eso nos vimos en el encuentro de Ananías con Saulo en el capítulo 9. Luego el encuentro de Pedro y Cornelio y su familia en Cesarea del Mar, Cesarea Marítima en el capítulo 10. Y luego la semana pasada nos metimos en esa narración en Filipos, en la cárcel como lugar de Pentecostés, de encuentro con Dios, de revisión de la vida, de entender que estamos aquí para servir cada uno desde lo que es catequista, evangelizador, coordinador de un grupo, religioso, sacerdote, la realidad de servicio a la que cada uno ha sido llamado y ha estado respondiendo desde ahí, como los otros presos los escuchaban, pero también el carcelero y su familia. Bueno, una visión amplia hemos recorrido hasta el capítulo 16 y hoy nos metemos en este nuevo capítulo avanzando un poquito más. En el capítulo 19, los versos del 1 al 7. Hoy no hay película, hoy no hay video, porque en la película no hay nada más que la narración. Aparece un narrador, el narrador de siempre, pero contando lo que aparece en estos versos, así que no hay una escena que ver, es un tipo narrando, contando esto y nada más. Así que lo leemos conmigo. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, ¿pues qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Amén. Bueno, vamos a meternos un poquito más entonces para revisar qué es eso que el Señor nos quiere decir hoy a través de esta perícopa del capítulo 19 de Pablo en Éfeso. Y cómo tiene pues algunas cosas que vale la pena revisar para nosotros hoy en nuestro llamado a servir desde la catequesis, la enseñanza, la participación del viático eucarístico, los que son ministros extraordinarios de la sagrada comunión. Bueno, cada uno desde su realidad, los que son líderes de movimientos, de comunidades. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir? Este es un fresco muy bello, muy significativo que encontramos allá en Éfeso. En Éfeso encontramos esto. Miren, Paulus, Paulus, Pablo, en Éfeso, enseñando en este encuentro. Este es un fresco real, tal vez de época bizantina, si mal no estoy. Y está allá en las excavaciones de la antigua ciudad de Éfeso, que les he preparado un par de imágenes de las ruinas arqueológicas del lugar, que son maravillosas. Una metrópoli, una ciudad cosmopolita, una ciudad increíble lo que es Éfeso. Vamos, versos 1 y 2. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Ideas. Primera, dice que Pablo se encontró unos discípulos. Y aquí es súper importante que tú, tú que me estás acompañando a esta hora, revises esta comprensión. ¿Qué entiendo yo por discípulo? Porque mira esto. Dice que Pablo se encontró unos discípulos, pero cuando profundiza en la conversación con ellos, en la relación con ellos, se da cuenta que son discípulos, pero que no son discípulos de Jesús. Por supuesto, en aquella época habían un montón de escuelas rabínicas. Había un montón de maestros. Y esto se supone que eran discípulos, pero no nos dicen de quién. Y lo que nos van a mostrar es que son discípulos de la mentalidad judía. Sobre eso es sobre lo que va a versar fundamentalmente nuestra clase de hoy. Y es que tú puedas pensar qué tan cristianamente vives la vida o qué tan judaizante es tu mentalidad. Qué tanto estás enraizada, metido en las comprensiones judías. Y atención, yo tengo claro, por supuesto, que nosotros como cristianismo somos una rama que se desprendió del árbol del mundo judío, por supuesto. Y que nuestra religión tiene como raigambres y ancestros en la comprensión teológica, incluso en muchas cosas pastoral, de la religión judía de ese siglo primero, por supuesto. Pero tú y yo tenemos que entender y tener clarísimo que el cristianismo se desmembró, se desligó, se apartó de todas las comprensiones judías, sobre todo de esas que tuviste que fueron tan marcadas en nuestra realidad, en lo que ya estudiamos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Pedro y su comprensión judía del mundo, de la religión? En ese texto del capítulo 10, ¿te acuerdas? De la visión del lienzo y Jesús diciéndole que se levantara, matara y comiera de lo que estaba ahí, la vitamina H, ¿te acuerdas? Que era todo impuro y que Pedro se niega porque sigue siendo un hombre de mentalidad judía y tiene que abrirse a ese cambio martirial en su cabeza, en su corazón, morir a sus precomprensiones judías. Bueno, estos discípulos eran discípulos de un judaísmo, de la diáspora, en Éfeso, con un montón de comprensiones en medio de esa realidad pagana y que hoy vale la pena que nosotros revisemos, en serio, con la mano en el corazón. ¿Qué tan judeo, pastoral, teológicamente, nosotros hacemos que sea la gente a la que le hablamos? ¿Será que nosotros somos de esos que estamos pensando más en el cumplimiento de la ley, de los estatutos, de las normas, de los preceptos, de los horarios, de la repetición de rezos, de oraciones prefabricadas, de comprensiones fundamentalistas y literalistas de la escritura, de un montón de mandamientos que se han convertido en una carga asfixiante para la gente? ¿Con nuestros escrúpulos, moralistas, enfermizos? ¿De qué somos discípulos? Es decir, a quién seguimos, qué comprensión del mundo y de la fe seguimos nosotros hoy. Claramente estos no eran cristianos. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Abrazaron la fe. Y entonces, pues claramente, pues ellos no abrazaron la fe. Ellos, ¿quién sabe cómo vivían? Y hoy la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es, si hubieras abrazado la fe desde la comprensión neumatológica, que es lo que está a la base de este texto, pues tendrías que descubrir al menos tres grandes cosas. Que Dios es Abba, que Jesús es Kirios, que tú eres Naos y que el otro es Adelfoi. Cuatro cosas rápidamente que es importante para medir si tú has abrazado la fe. La primera comprensión es la comprensión de Abba, porque no se te olvide que el mismo Pablo dice en la carta a los Gálatas y en la carta a los romanos, que el Espíritu en nosotros nos hace decirle a Dios Abba. Es decir, no solamente decirlo, como pronunciarlo vocalmente, no, 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 sino vivir la paterna maternidad de Dios. Abrazar la fe es vivir la paterna maternidad de Dios. Es descubrir que Dios es Abba. Pero además de eso, es reconocer y proclamar a Jesús como el Kirios. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en la primera de los Corintios, en el capítulo 12, el verso 3? Nadie puede decir Jesús es el Kirios si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Eso es determinado. Si estamos preguntándonos sobre abrazar la fe, pues la paterna maternidad de Dios, que hace que tú descubras que tú eres hijo, que descubres que él es Abba. Es decir, que tú descubres que fuiste hechura de Dios, que no eres una basura, que no eres una porquería porque Dios todo lo hace bien. Vio Dios que todo era bueno, porque Dios te ha revelado que tú eres valioso, que vives con dignidad Abba y tú hijo. Pero decir que Jesús es el Kirios, es decir, el Señor. Es decir, que tú has optado por que Jesús y sólo Jesús sea el modelo desde el cual tú comprendes el mundo, tú comprendes la vida, tú comprendes las relaciones interpersonales, que tú tienes claro que el pobre, el invisible, el marginado, ese es el más importante, es en él en donde está la centralidad de la buena noticia. Que tú le has entregado tu vida a Jesús, pero que eso se traduce en acciones concretas. Eso es abrazar la fe. Pero además que tú eres naos, naos en griego, es decir, que tú eres santuario de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues que tú vives con dignidad, que no permites que los demás te atropellen, que no estás dispuesta o dispuesto a permitir o a validar que los demás te pisoteen, que tú tienes claro que el otro es digno al igual que tú, que es santuario. Esa idea está dos veces en la primera de los Corintios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19. ¿Acaso no saben que son naos y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿O tú eres de los que cree que sólo abrazó la fe porque se sabe unas verdades del catecismo, porque se sabe unos numerales del derecho canónico, porque se sabe unos dogmas, pero existencial, relacional, pastoralmente, no hay ninguna consecuencia de eso? Eso no es abrazar la fe, eso es adoctrinamiento, eso es manipulación de las mentalidades de la gente. Eso es simplemente un cúmulo de información conceptual que no tiene nada que ver con abrazar la fe. Es que uno de los grandes peligros que tenemos que revisar, y que yo espero que a lo largo de estas 11 semanas tú hayas revisado en este curso organizado por el SECAM, es que revisemos si nuestra catequesis es una catequesis que posibilita el encuentro con la persona de Dios uno y trino, y si además hay un encuentro de revisión de la propia vida, y si además eso genera una transformación en las relaciones interpersonales, o si solamente nosotros somos fariseos en términos de repetición de doctrinas, de repetición de mandamientos, de repetición de prácticas litúrgicas, y entonces no somos cristianos. Entonces no hemos recibido espíritu ni hemos abrazado la fe. ¿Por qué? Porque en este país, en Colombia, y en algunos seguramente de América Latina, los grandes corruptos de la sociedad son gente que fue bautizada en la Iglesia Católica, que hizo la primera comunión, que fue confirmada por la Iglesia Católica, que se casó por el rito del matrimonio católico, que va a misa los domingos, pero que al mismo tiempo son una parranda de corruptos. Entonces esa gente claramente, aunque vaya a misa, reza el rosario, lea la Biblia, haga la coronilla de la misericordia, se arrodillan ante el Santísimo, y todas esas cosas de práctica devocional católica, no son gente que ha abrazado la fe, ni gente que ha recibido espíritu de Dios. Por eso es la pregunta que estamos haciendo nosotros. Y no podemos marginarnos de esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros como catequistas, como evangelizadores, como predicadores, como cantantes, como servidores, como líderes de los grupos? ¿Solamente unas transmisiones conceptuales? ¿O estamos generando realmente una experiencia de encuentro transformador de la vida con el Señor? ¿Abrazaron la fe? Y Adelfoy, ¿no? Abba, Kirios, Naos, Adelfoy. El otro es hermano. Nuestras relaciones interpersonales evidencian la fraternidad que tenemos. Es decir, tú te has movilizado a favor de los más necesitados, empezando por los de tu grupo y comunidad, en esta época de pandemia, donde es posible que haya gente que no haya tenido con qué hacer mercado. Donde es posible que haya gente que ha perdido el trabajo, que no tiene con qué subsistir, que no tiene con qué pagar la luz, el agua, los servicios públicos. ¿Cómo está nuestra movilización hacia el otro, que es un Adelfoy, que es mi hermano, mi hermana? Que es fundamentalmente hacia quien yo debo proexistir. Es decir, hacia quien yo debo darme, entregarme, servir, trabajar, buscar la restauración de su vida en condiciones de dignidad. Abba, Kirios, Naos, Adelfoy. Eso es abrazar la fe. ¿Hemos abrazado la fe? No sé. Eso fue lo que le preguntó Pablo a los de Éfeso. Y ellos le dicen, ¿De qué nos estás hablando, viejo? Si nosotros ni siquiera hemos oído que exista Espíritu Santo. ¿Te imaginas cómo vivían? ¿Te imaginas en lo que creían? ¿Te imaginas las relaciones que tenían? ¿Te imaginas cómo se veían a ellos mismos? ¿No hemos oído que haya Espíritu Santo? Es decir, Dios para nosotros no es Abba. Jesús para nosotros no es Kirios. Nosotros no somos santuario de nada, porque si no existe Espíritu Santo, si no sabemos que esa vaina existe, pues nosotros no nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y mucho menos vemos al otro como Adelfoy, como hermano. Mucho menos vamos a ver al otro como lugar de la presencia de Dios, hacia el cual entregarnos, entonarnos, vivir, servir, amar, contagiar, caminar, nada. ¿Por qué? Pues porque si no hemos oído siquiera que existe Espíritu Santo. Primero, los dos versos de este texto. ¿De quiénes eran discípulos? ¿Recibieron Espíritu Santo? ¿Abrazaron la fe? Y la respuesta maravillosamente honesta. Pero si ni siquiera nosotros hemos oído que exista una cosa que se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué sirve eso? Y aquí nos encontramos. Mira esta belleza. Parte de las ruinas arqueológicas de la ciudad de Efes. Una hermosura. Vamos al texto. Versos 3 y 4. Pablo les replicó. Pues entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y ellos le respondieron, ¿el bautismo de Juan? Respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él. O sea, en Jesús. ¿Qué bautismo recibieron? Pues ya sabemos. El bautismo de Juan el Bautista. Es decir, que no son cristianos. Así de sencillo. Eran buenos judíos. Eran judíos practicantes, seguramente de las cosas que enseñó Juan el Bautista. Miren la transmisión oral, ¿no? Obviamente Juan el Bautista nunca fue a Éfeso. Por supuesto. Todos lo sabemos. Discúlpenme la obviedad. Juan el Bautista desarrolló su ministerio en la Transjordania, en lo que en el Evangelio de Juan se llama Betabará. En un pequeño lugar al sur de Judea, en el costado oriental del río Jordán, en lo que hoy es Jordania como país. Y en ese lado tuvo su influencia y luego fue asesinado, decapitado. ¿Y quién era Juan? Juan era un tipo maravilloso, pero era un judío más. Era un judío, el más grande. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7? Jesús le echó un piropo maravilloso a Juan el Bautista. Dice que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que el Bautista. Pero que con todo y eso, el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño de los cristianos es más grande que el Bautista. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque el Bautista no tuvo la experiencia de la paz. Porque el Bautista murió antes de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, el Bautista era un judío, un practicante de ascesis, digamos, piadoso, muy piadoso, pero un tipo muy preocupado por los ritos de purificación. Por eso su bautismo en agua era un bautismo de purificación. Y Jesús no tiene nada que ver con los ritos de purificación. Por el contrario. Yo creo que tú ya me has escuchado varias veces en este curso decir que yo creo, esta es una idea mía, pachuna, que para San Lucas, los ritos de purificación son untarse del pecado del hermano, untarse de la fragilidad, de la limitación, de la vulnerabilidad, del excremento esencial, existencial, antropológico de los demás. ¿Te acuerdas de Pedro tomando de la mano al paralítico de la puerta hermosa? que era un paralítico y hacía popó y pipí en su camilla y se limpiaba con las manos, con sus harapos, el sudor, las lágrimas, los fluidos corporales. Y para un judío eso es lo contrario a lo que enseña la ley. Bueno, Juan el Bautista era un tipo de ritos de purificación, era un tipo que enseñaba eso, que hablaba de la conversión, pero en términos morales, de purificación, pero no era un hombre de implicaciones existenciales. Nunca vimos a Juan el Bautista acercándose a un pobre, nunca vimos a Juan el Bautista untándose del otro, nunca vimos a Juan el Bautista sirviendo a los pequeños, juntándose con prostitutas, con pecadores, nunca, nunca. Juan el Bautista era un gran judío, pero no un cristiano. Y estos seguramente que recibieron y se bautizaron en el bautismo de Juan eran perfectos judíos, practicantes del fariseísmo, ascéticos tal vez, de esa mentalidad escenia, cumrámica, pero distantes, profundamente distantes de la experiencia cristiana. La pregunta es, ¿tú eres de los que ha sido bautizado en el bautismo de Juan o avanzaste? Eso es lo que hay que preguntarnos, eso es lo que hay que revisar, eso es lo que hay que plantearnos. Este bautismo de Juan es un bautismo de conversión judía, nada más, nada más. Y, y pues aquí aparece claramente, ¿no? que en la narración nos dice el texto, pues, que Juan lo que hizo fue enseñar la conversión, pero que le dijo al pueblo que debían creer en el que venía después de él, es decir, en Jesús, creer en Jesús. Y esta es como la otra cosa que es necesario revisar, nuestra fe, creer, ¿no? Desde la comprensión, desde la comprensión del mundo de la Biblia, ¿no? Del creer, que no es la comprensión griega, no es la comprensión de, yo creo porque, porque me sé unas verdades, no es no seológico, no es cognitivo, no, no, creer es construir la vida, pisteo en griego, construir la vida, afirmarme, poner la vida sobre toda la historia que está enraizada, que está afincada en la vida de Jesús. Yo me muevo en él, yo existo en él, yo me entiendo desde él, yo comprendo el mundo desde él, yo me relaciono con lo creado, con la casa común, con la naturaleza, con Dios, con el otro, conmigo mismo, creo, desde el modelo de Jesús. Eso es lo que están tratando de entender ellos, Pablo les está diciendo, pero es que ustedes se quedaron en el rito del bautismo, pero no entendieron que fue lo que el bautista quería, que ustedes creyeran en Jesús, ustedes se quedaron en las prácticas bautismales, en términos del bautista, pero se quedaron sin el contenido profético del anuncio de Juan el bautista, que era señalar a Jesús como el Mesías, que debía ser acogido para vivir a la manera de él, creer en Jesús. Por eso seguimos insistiendo, ese es el centro de la reflexión de la clase de hoy, y es, ¿cuándo está mi experiencia de fe? Es decir, ¿qué tan buen creyente soy? Con todo lo que estamos diciendo. Avancemos. Otra parte de las ruinas de Éfeso, versos 5 al 6a. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Miremos. Ellos oyeron. Y esto es muy importante. Cuando oyeron esto, no se te olvide esa idea tan fuerte para San Pablo en la Carta a los Romanos, y es que la fe viene por el oír. Cuando ellos oyeron esto, tomaron una decisión. Qué importante. ¿Cuánta gente te escucha a ti? ¿Cuánta gente te oye? ¿Cuánta gente está atenta a lo que tú dices, cuando cantas, cuando predicas, cuando diriges, cuando organizas, cuando planeas, cuando propones una visión pastoral? ¿Qué es lo que la gente oye? ¿Qué es lo que la gente está oyendo de ti? Y lo que ellos oyen, los hace tomar la decisión que estos tomaron. Se bautizaron. Ah, qué bello. No olvides esa idea, bautizar, ¿no? En griego, baptizo, baptizare, sumergirse, meterse dentro de, es decir, imbuirse en una experiencia transformadora. Mira, aquí vale la pena, porque como ellos ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, y ahora se bautizan en el nombre de Jesús, hay que pensar, no sé, se me ocurre esta imagen, no sé si cerca de donde tú vives hay un río, y si uno sacara del río una roca, que lleva ahí cientos de años, la pregunta que habría que hacerse es, aunque estaba sumergida en el río, esa piedra, si la cortamos por la mitad y la abrimos en el centro, ¿está mojada o está seca? Si está seca, es porque estaba sumergida en el bautismo de Juan el Bautista, y solamente está mojada por fuera, pero ellos la decisión que tomaron fue no de ser piedras, sino de ser esponjas, y obviamente el ejemplo es evidente, ¿no? Una esponja no necesita meterse un montón de siglos en el río, sino que con una buena inmersión, cuando sale, sale mojada por fuera, seguramente escurriendo un poco, pero cuando se aprieta, en los momentos difíciles de la vida, cuando se exprime, se puede saber de qué estaba llena por dentro, y ellos tomaron la decisión de pasar de ser piedras del río a esponjas sumergidas, bautizadas en la presencia del resucitado, por eso dice que se bautizaron en el nombre del Señor, ¿qué es en el nombre del Señor? Es decir, en las comprensiones de vida que revela el Señor, en la manera de verse y ver a Dios, de ver la vida, de verlo creado, de ver al otro, de ver la fe, de ver las prácticas, de ver la comunidad, de ver la iglesia, de tener una mentalidad crítica, óyeme bien, por favor no pierdas de vista esto, y es que, en la iglesia, a imagen de Jesús, nosotros tenemos que aprender a ser críticos, y vivir con mentalidad crítica, óyeme bien, o no te parece que Jesús haya sido un gran crítico, de la religión de su época, y del establishment religioso de la época, pero sin duda, o te parece que no es crítico, cosas como Jesús diciéndole, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los rabinos, a los escribas, que son una raza de víboras, y unos sepulcros blanqueados, o no te parece que es una actitud crítica, llegar al templo, donde estaban los que enseñaban la ley, los que hacían parte del establecimiento religioso, y sacar un látigo, y echarlos de ahí, diciéndoles, que ellos han convertido la casa de Dios, en una cueva de ladrones, y si Jesús fue así de crítico, con el establecimiento religioso, con sus comprensiones de la religión, o acaso Jesús no dijo repetidamente, que si el sábado era hecho para el hombre, o el hombre era para ser esclavizado por el sábado, ¿qué está haciendo Jesús? una crítica frontal, contra la comprensión religiosa de la época, bueno, bautizarse en el nombre del Señor, es también tener, el talante, maduro, adulto, serio, con un gran sentido de pertenencia, de criticar a nuestra fe, nuestra manera de vivirla, de comprenderla, nuestros cánones y estatutos religiosos, que necesitan ser modificados en muchas cosas, el SECAM, es un centro, para formación, de catequistas, de evangelizadores, de ministros, de servidores, que quieren que pensemos, que quieren que tengamos mentalidad crítica, que quieren que tengamos un gran sentido de pertenencia, pero que podamos proponer, desde lo que no estamos de acuerdo, de la realidad religiosa eclesial, de nuestra realidad y de nuestro entorno, bueno, bautizarse en el nombre del Señor, es asumir, el ministerio profético de Jesús, y estamos llamados a eso, mis amigos, y dice que Pablo les impuso las manos, hermoso, que bella actitud, que bello gesto, como ya hemos visto a lo largo de estas semanas de formación, como Ananías le impone las manos a Saúl, y Pedro bautiza imponiendo las manos a Cornelio y su familia, o Pedro y Juan, que imponen las manos sobre los recién convertidos en Samaría, bueno, lo que nos encontramos es con este gesto maravilloso, simbólico, teológico, hermosísimo, del acoger a lo, hacerle sentir que es valioso, hacer que sepa que su vida es bienvenida en medio de nuestra realidad, y que sientan que aquí cabemos todos, imponer las manos, y vino sobre ellos, sobre ellos, te acuerdas cuantas veces hemos hablado de eso, del sobre los demás, sobre el otro, el espíritu que viene sobre ellos, es decir, una vez más aquí nos encontramos con esa idea de, todas las áreas de la vida, la idea de la integralidad, integralidad, todas las áreas de la vida, fueron tocadas, por la fuerza, la presencia transformadora, de la alianza definitiva, del don del espíritu de Jesús resucitado, ellos fueron tocados en todas las áreas de su historia, vino sobre ellos, y terminemos, versos 6b y 7, dice así, y se pusieron a hablar en lenguas, tres cosas llamemos la atención de aquí, volvemos a nuestra idea reiterada en este curso, hablar en lenguas, es decir, ellos fueron capacitados para encarnar nuevos lenguajes, fueron capacitados para ser portadores de la palabra de Dios, en el idioma de los que estaban a su alrededor, ellos no fueron de los que, y ahora lo dice la segunda parte, y a profetizar, por eso yo te hablaba ahora del ministerio profético, pero no se te olvide esa idea paulina del profetismo, la idea de la primera carta a los corintios en el capítulo 14, que profeta es el que anima, exhorta y consuela, no solamente en la comprensión veterotestamentaria del profetismo, no, también desde la comprensión neotestamentaria, por eso yo hago hoy énfasis en esa comprensión de paulina, del sentido del profetizar, y es que, ay, me faltó una A, y es que estamos llamados a animar, y en esta época de pandemia, animar, exhortar y consolar, qué importante esto, ser mediador, no se te olvide, en griego, profetes, el que habla en nombre de, el que hace presente a otro, del hebreo, del acádico, naví, del nabú acádico, naví, naví, el que hace presente a Dios, a través del cual Dios se hace cercano, conoce la realidad, que es garante de esperanza, que es capaz de proponer caminos para la gente, que es capaz de ver la vida desde la perspectiva de Dios, y animar a los suyos a caminar en esa dirección, que es además un pedagogo, es decir, es un intérprete de la realidad, desde la mirada de Dios, para el consuelo del hombre, y que es consolar, anima, exhorta, consuela, consolar es responder, a las necesidades de los hombres, a las necesidades de los hombres, que bello esto, consolar no es poner pañitos de agua tibia, no, consolar, es ser respuesta concreta, de la presencia concreta de Dios, para gente concreta, que tiene necesidades concretas, consolar, ojalá tú leyeras desde ahí, la comprensión, por ejemplo, del deutero Isaías, si tú lees el segundo Isaías, que comienza diciendo, consolar, consolar a mi pueblo, dice Yahvé, consolar, tú y yo estamos llamados, a ser portadores del consuelo de Dios, anima, exhorta, consuela, ministerio profético, en la primera a los corintios, en el capítulo 14, en la mentalidad de San Pablo, ellos recibieron, la efusión del bautismo, en el espíritu, y empezaron a hablar en lenguas, es decir, a ser portadores, de la buena noticia de Dios, para todos aquellos, que están ahí, metiéndose en sus propios lenguajes, en sus propias realidades, pero además, empezaron a profetizar, a ser portadores de, animación, exhortación, y consolación, y dice que eran, como unos doce hombres, es decir, es la reconstrucción, del pueblo de Dios, te acuerdas, que hemos hablado, de la teología de Pentecostés, como la del don, de la alianza, bueno, aquí nos hablan, que en Éfeso, hubo una transformación, de esas ideas, de las doce tribus, del primer testamento, ahora pasan, a los doce nuevos hombres, en el mundo pagano, en el mundo gentil, que llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en, otro Jesús, para los que los rodeaban, así pues amigos, llegamos al final, de esta decimoprimera sesión, una vez más, este regalo, para los que aún no lo han pedido, no lo tienen, y les interesa, seguramente a muchos, no les interesa, bueno, cinco libros escritos por mí, de teología pastoral bíblica, para que los puedan, seguir leyendo, si seguimos como vamos, con un tiempo más, de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena obligatoria, ojalá, cuarentena voluntaria, y tú te quedes en casa, y no salgas a exponerte, ni a exponer a los tuyos, los que me escriban, a arroba pacho bermeo, en Instagram, en Twitter, o los que no tienen Twitter, o Instagram, que me escriban a mi Facebook, pacho bermeo, predicador colombiano, un mensaje directo, un mensaje privado, un inbox, pacho, soy de las víctimas, del curso del SECAM, y quiero los libros, con el mayor gusto, te los mando, así que, eso es lo que hemos querido, compartir el día de hoy, y eso es lo que hemos querido, revisar, a partir de este texto, del capítulo 19, del libro, de los hechos de los apóstoles, te agradezco, por tu compañía, gracias por estar aquí conmigo, y por permitirme, acompañarte, en este camino de formación, y nos ponemos, bajo el amparo del Señor, que Él nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, que tengas un resto, de semana fantástica, y nos vemos, para la última sesión, un abrazo, Dios te guarde, chao, chao.